La opinión de Tiene tanto para los habitantes Como para las empresas Ya que es una parte fundamental Para el transporte de las mercancías Después de este incremento Que se dio durante el resto del año Solo incrementó en alrededor del 1 o el 2% Pero en lo que va desde 2018 En estos 43 días Se ha incrementado alrededor de un 8% Lo cual se debe A la liberación de los precios de los combustibles Pero aún no hay claridad En cuanto a qué consiste el mismo Y cómo están fijando el precio del mismo Hay una incertidumbre que genera Esta falta de claridad Y para las empresas es muy importante Que podamos tener con una certeza Así como para el costo que representa Para los habitantes y para los consumidores Por lo cual proponemos al gobierno Y exigimos que sea claro La metodología que está utilizando Para fijar el precio de los combustibles Y que podamos juntos entender Y entablar propuestas Que nos permitan solucionar este problema